Después, me fui para Nebla, y ahí le daban la comida, en una escuela, había una escuela, ahí comía yo, y sacaban mis platalintes, sacaban los camiones, sacaban los compras. Pero como fue el terremoto, vino la ola, vio la ola de arriba de Tres Pinos, ¿no? ¿A dónde era, po? ¿A dónde era? ¿A dónde estaba la escuela? En Tres Chifones. No, pues allá en Tres Pinos, ¿cómo era? Tres Pinos. Ah, ahí, ahí tenía la escuela su papá. Claro. Tres Pinos, se llama la escuela, que tenía el final de mi padre. Ah. ¿Y era Pérez? Claro. Yo me llamo Juan Mochito, y él se llama José Lizondo Pérez Alderete. Bueno, Juan. ¿José Ilisandro? Elisandro. ¿Ilisandro? Nadie le puede decir el nombre de Elisandro. No, Elisandro, con él. ¿Elisandro? Pérez Alderete. A El León le decían. ¿Qué le decían a El León? ¿Por qué le decían a los pacos? Esos años estaban a millas, arroyos, flores. Tres pacos. Meta a traco. ¿Y vio la ola del terremoto? No, no lo digo. Igual como miraba ese cerro. Por repente había, adentro se había una raya. Ya. No sabía qué es lo que era. De a poco, de a poco fue llegando. Ven, San Mario, oiga. Más o menos, tranquilla. De alto, como veinticinco metros. Todo corral. Por el árbol le decían corral porque... ¿Y usted vio toda esa hueá de ahí? ¿De la vijuela vio toda esa hueá de usted? Arroyo, claro. Sí, era con un mirador. Por el tiempo. El nido de arriba, cuando usted va para el nido. Sí. Miren, ese cerro. A este lado. Ese nido. Nido de arriba, porque... ¿Y vio casas que pasaban para otro lado los barcos, no? ¿Cuando después llegó la ola? Puh, que lo embarraron. Había un barco ahí en corral. Eh... Quien se cuantos años. Estaba abajo. Ya. Llegó a la mar, lo sacó y puso al primo. ¡Oh! Claro. Y nosotros íbamos... Güey, y... ¿Y el Canelo? ¿El Canelo ese que... Claro. ¿Ese se llamaba Canelo, no? El barco. El Canelo y el Ayipen. El Ayipen. El barco... O sea, de Canelo, barco. De Astenberg. De la señora Olga Astenberg. Ya. La que vi ahí en la Casa Amarilla. Ya. No se ve porque ahí hay unos árboles. Mmm... Entonces, como le digo yo... Ya. Después de eso... Íbamos Catarina. Mmm... Porque el barco es grande... Y se fue al río. ¿Cuando pasó la ola? Claro. Cuando pasó todo... Ya. Un mes. Un mes. Porque... Primero pasiste y de repente venía otra vez. Mmm...